Muy buenas a todos, bienvenidos más a la cantina de Mandalore. Tenemos nuevas figuras anunciadas por parte de Hot Toys para Star Wars. En esta ocasión nos volvemos con los clones, nos volvemos a las guerras clon y nos han dado dos sets coleccionables de esta serie. Sí, es de nuevo Clone Wars, Troopers. Lo siento para aquellos que no os guste esta línea. Parece ser que le está resultando muy rentable estos clones a Hot Toys porque está sacando cada vez más y bueno, tiene cierto sentido porque desde una perspectiva de negocio yo creo que es muy rentable. Hay mucha gente que compra y les será relativamente barato porque pueden reutilizar bastantes piezas, bastantes diseños. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que nos han dado? Pues a estas dos opciones. Estas dos figuras con su vehículo, con su Bark Speeder, que es el Speeder de los clones. La verdad es que me ha sorprendido mucho que Hot Toys se haya lanzado por esto. Hemos visto Speeder, sí, hemos visto el Stab, pero nunca habría imaginado que nos iba a dar esto. Vamos a ver ya la primera de las figuras o sets que nos ofrece Hot Toys, que sería el comandante Apo y su Bark Speeder. Comandante Apo lo vemos en la batalla de Mumbara, pero no se le ve mucho más y como comandante yo lo hago no tengo recuerdo. Se dice que él está en el templo Jedi cuando detienen a Organa para que no entren, pero bueno, no sé si es un poco hecho a posteriori para encajar el personaje en algún sitio de las pelis. En cualquier caso, aquí veis esta imagen brutal con el Speeder, la base así un poco ladeado. Se ve brutal ese detalle de wedding, de battle damage, no se vea una cosa limpia, blanca, no, que reluce, parece realmente que está utilizado. La figura, pues también, como podéis ver, tiene mucha presencia, no es el típico armadura de clon de la 501, al cual le ha añadido pues una de sombrera, ese cinto extra, las cartucheras, me gusta mucho, la verdad, como queda. Sobre el Speeder, vale, a ver, sí, me gusta, pero bueno, además del coste monetario que tendrá, hay que tener en cuenta que tendrá un coste de espacio importante. Lo que he estado vi en la web de Hot Toys es que son 68 centímetros de largo. Es mucho más, por ejemplo, que los, que el Speeder que nos han dado en The Mandalorian. El Speeder ese creo que mide unos 52 centímetros, este va a medir 16 centímetros más de largo, es una brutalidad. Así que esto no lo puedes poner en cualquier lado y es algo que me preocupa un poquito, ¿no? El espacio que me va a consumir. Aquí podemos ver la parte posterior, que la verdad es que se ve muy bien, ¿no? Ahí con el símbolo de la república, sus blasters, el detalle del motor, se ve muy bien, la verdad. Y bueno, aquí también algo muy importante, tenemos este teaser del ATRT, que no sé cuándo lo pondrán en prioridad, si lo han puesto aquí, supongo que ya lo tendrán pensado hacer en breve, pero la verdad es que se ve brutal, ¿no? Con el driver ahí encima. Espectacular. También supongo que será grande, será muy alto en concreto, pero muchas veces con la altura T es más fácil jugar que con la anchura. Así que vamos a ver cuándo nos da, ¿no? Este predecesor del mítico ATST Imperial para incluirlo en nuestra colección. ¿Qué nos incluye esta figura? Pues bueno, además de el propio Speeder y la figura, ¿no? El comandante Apo como tal, no mucho más, la verdad, aunque tampoco lo veo necesario. Nos trae una mítica base para poner el trooper si queremos sin más, un set de seis manos y luego, pues como no, un par de pistolas DC-17, que son muy típicas para comandante, y el blaster DC-15S. En cuanto a fechas y más detalles, ¿no? Pues es de 2023 y por lo que he visto en Asia ahora está como unos 412 euros allí a nivel local, por lo que pues en tiendas de vuestros países añadirle un markup, ¿no? Pues de 100, 100 y pico euros. Vamos ahora con la otra opción que ya el nombre tiene telita porque es largo. Sería el Heavy Weapons Clone Trooper y el Bark Speeder con CDK. Atención en el detalle que nos van a dar hasta un puto CDK Hot Toys para nuestra colección de Star Wars. Vale, bueno, vamos a ver. El diseño está muy bien, la verdad, del Heavy Clone Trooper este, con el visor por arriba, esa especie como de protección está en los hombros y tal. Visualmente está muy bien. Si es verdad que yo recuerde, esto no se ha visto ni siquiera en la serie de Clone Wars. En Battlefront 2 eso seguro sí que sale como es un personaje jugable en diferentes versiones, dependiendo de la misión, pero la verdad es que a mí no me suena haberlo visto en Clone Wars. Yo creo que aquí se entera un poco el triple y han dicho vamos a utilizar esto y decir que es de Clone Wars, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la figura como podéis ver aquí se ve espectacular, ¿no? Con la mochila, con esa cartuchera, las pistolas... Bueno, visualmente a mí me gusta mucho, es de la 501 que además me encanta. Luego tendríamos pues su pedazo de Speeder con el CDK y todo a la derecha, en ese contraste ahí en azules, con su arma también ahí arriba. La verdad que está muy bien, es súper vistoso. Si bien es cierto que esto te va a consumir más espacio a nivel de anchura, porque ya no es solo el Speeder, sino es meterle al lado un CDK. Luego además quizás te va a requerir un poco más de inversión, porque pues hombre, lo ideal sería ponerle un Clone ahí, no dejar el CDK solo, ¿no? Lo cual quiere decir que te tienes que comprar otro Clone Trooper de la 501 para ponerlo ahí. Entonces, bueno, va a ser una pieza cara en cuanto al precio en sí, más luego que, pues bueno, probablemente tengas que comprarte otra figura, pues para ponerlo como lo veis aquí, por ejemplo, con este soldado, la 332. Bueno, a nivel de detalle, wedding, pues es exactamente lo que hemos estado comentando antes. Muy, muy bien detallado. Yo creo que lo que es el Speeder será el mismo que el de antes, solo que le incluyen ese CDK más pequeñito en azules. Así que se ve muy bien. Este detalle me parece muy interesante, que aquí veis un poco cómo han hecho para unir ambos vehículos. No lo han puesto con una pieza de metacrilato, voy a decir invisible, pero no es invisible. No me entusiasma, no me mata porque yo creo que esto se puede ver mucho cuando lo pongas en el display y puede quedar un poco feo, ¿no? Pero si hay que ser unas piezas que serán pesadas y tal, tienes que poner algo un poco fuerte porque como se te caiga esto al suelo te da 8 infartos seguidos y vas directo al hospital, ¿no? Aquí tendremos otras imágenes, aquí un poco más disimulado y esto es muy interesante, ¿no? Como han hecho que se pueda separar, como si fuese real, tiene esa unión, esa pieza metálica que une el CDK con la moto y claro, al quitarlo de esa pieza, de ese cuerpo principal, tienes como una peanita también invisible para ponerlo y que está disparando hacia atrás, ¿no? También queda muy vistoso, de nuevo, necesitas una puta mesa para poner todo esto, ¿no? Directamente en tu salón. Pero bueno, la verdad es que están innovando, están sorprendiendo un poco, aunque no sé cuánta aceptación o cuántas ventas tendrá esto porque no es para cualquiera, ya solo a nivel de espacio, ¿no? Pero es bueno que quizás se está intentando diferenciar un poco de Inart con estas cosas. Bueno, en cuanto a que nos incluye, pues de nuevo el Speeder, el clon como tal, una base, unas manos para ponerla y de nuevo su blaster y pistola. ¿Cuándo va a salir esto? Igual que la anterior, la TMS 0.67 para Q2, Q3 de 2023 y esta también en Asia está saliendo carita, 470 euros, por lo que, pues añadirle 100, 100 y pico fácilmente más. ¿Puedo hacer el cálculo? Pues lo que costó el Speeder de Mandalorian más añadirle algo porque al final tiene un SIDECAR que eso le va a subir mucho el precio. Con esto termino mi análisis de estas nuevas figuras que nos ha dado hoy Hot Toys. Espero que cuando menos os hayan resultado interesantes nuestros nuevos Speeder y clones troopers que nos han dado. Yo la verdad es que tengo que pensar un poquito qué voy a hacer con esto porque al final se ve muy bien pero estos dos Speeders consumen una brutalidad de espacio, es mucho dinero, así que hay que pensárselo bien. Tenemos un año para organizarnos, para ver si lo queremos comprar, dónde lo podemos poner, así que ya iremos viendo. Suscribiros al canal, no olvidéis de comentarme y de dar al like. Nos veremos próximamente. Cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Gracias!